Si no, ahora ya viene Si no, ahora ya viene Mira, baja para la guitarra Y así vuelve un poquito más la música Bájala Es que oigo la... Bajo la guitarra A ver, mira También Baja un poquito la guitarra Un poquito la guitarra Y sube un poquito la música De monitor Ya, monitor, eh Yo de fuera no sé cómo está el tema Baja un poquito la guitarra